Trump está ayudando en la investigación contra el mandatario y su familia. Así lo anunció él mismo en su cuenta de Twitter, explicando que los funcionarios de varias agencias gubernamentales le pidieron su ayuda y él aceptó. Cohen agregó que está colaborando porque el presidente y su familia han intentado y afortunadamente no han podido destruir la democracia estadounidense.